Con la intención de agilizar los trámites de escrituración para sectores vulnerables de la ciudad, este miércoles el Gobierno Municipal y el Colegio de Maestros en Valuación de León firmaron un convenio de colaboración con lo que se busca, además de crecer en tres o cuatro veces más los servicios para la ciudadanía. Jesús Pérez Ceballos, presidente del Colegio de Maestros en Valuación en la ciudad, destacó que desde la organización que dirige, anualmente brindan apoyo a cuando menos 500 familias. El servicio que nosotros vamos a otorgar dentro de nuestras instalaciones, en donde cada integrante o socio de nuestro colegio le va a aportar un tiempo a la semana, por decirte algo, precisamente para atender a toda esa gente que sí se ha acercado con nosotros, para apoyarlos en la parte legal, en la tramitología que también es muy importante, en los avalúos, o sea, darle un acompañamiento a esa gente, ¿no? Y dentro de nuestras instalaciones estamos abriendo precisamente esa área para atender a toda esa gente. Todo el servicio que demos a la sociedad en el campo del beneficio social será gratuito, ¿no? Y de alguna manera, pues tenemos de antemano la ley de profesiones, la ley de profesiones, somos de los pocos estados que tenemos una ley de profesiones, en la cual nos exige precisamente que todos los colegios participen siempre en programas de beneficio social. Petición del IMUBI, el Colegio de Maestros en Valuación de León, podrá emitir, según sea el caso, su opinión sobre proyectos de vivienda que diseñe el propio instituto. Informó Paranoti 13, Gaby Bárcenas.